Hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí Plamáximo. Mira, por fin, hace meses que no venía aquí. Estoy aquí, ¿dónde está el Hotel Vela? A ver si se ve. Aquí está. La verdad que me encanta venir aquí, me encanta ese hotel. Y subí, bueno, no, subí una vez, entre varias. Y nada, me gusta mucho venir aquí. Me gusta, la verdad que es azul, me encanta, se ve el mar atrás. La verdad que es muy bonito. Y nada, y bueno, hoy trabajo un poquito por la mañana. Y nada, esta noche tenemos presentación del negocio, ¿vale? Para quien quiera, preguntarme el link que me escribís aquí abajo en los comentarios. Os paso el link a las 8 de la noche, hora española, ¿vale? Y nada, así que a trabajar duro. La verdad que estoy muy, muy contento. Estoy teniendo éxito. Nunca tuve tan resultado como ahora, la verdad. Aprendí que hay que formarse, formarse, formarse y no parar. Cada día, cada día trabajar un poquito, ¿vale? No digo matarse 8 horas, 10 horas, pero por lo menos una horita, dos horitas al día, ¿vale? Es suficiente. Luego, bueno, durante el día también por la tarde. Yo trabajo un poquito por la mañana, un poquito por la tarde y ya está, ¿vale? Y luego por la noche sale algo, pero en teoría yo trabajo por la mañana y por la tarde, ¿vale? Un ratito, en casa, trabajo desde aquí, desde la plaza, desde el hotel y la verdad que me encanta, ¿vale? Así que si también tú quieres trabajar desde casa, quieres trabajar desde un móvil, ¿vale? Porque yo estoy trabajando desde un móvil tranquilamente con las redes sociales y eso, ¿vale? En cualquier sitio donde me encuentre. El otro día estuve en la calle acompañando a mi, a mi casera, ¿vale? Y ahora aquí, ahora, bueno, hasta aquí, pasando un ratito y relajarme, etcétera, ¿vale? Ya trabajo un poquito en casa y ahora nada, si sale algo, puedo hacerlo desde aquí, ¿vale? Si no, no pasa nada. A la 8 tenemos formación, bueno, presentación, ¿vale? Y si no me equivoco, hoy es miércoles, no, mañana creo que hago otra formación, ¿vale? Mañana sí. Para la gente que ya está en el equipo, ¿vale? Y animad, animad, chicos, que somos un gran equipo, ¿vale? Trabajamos juntos, nunca estaréis solos, ¿vale? Todo el mundo nos apoyamos, aprendimos de todos y ya, ¿vale? Así que anímate y si está en el palo, en el ERTE, lo que sea, venga, 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 que podemos hacerlo, ¿vale? Podemos, podemos, este año va a cambiar nuestra vida, si tú quieres, ¿vale? Depende solo de ti, ¿vale? Venga, saludos.